Le he dado tío, que tramposo. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa loco? Que guay, como la verdad no la he visto. No había aquí algo para coger. Esto. Ya está, ya está, ya está. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre. Corre, Rodri, corre. Qué chulo. Vamos, vamos, vamos. No se, no se, no se, no se. Un solo culo de saco y nos hemos hecho. Hay que romper. Hay que romper. Hay que romper. Hay que romper. ¿Cómo, cómo, cómo? Cierra, cierra. No sé. No se, no se. No se. No se. No se. No se. No se. Tengo una de las malas. De hecho, es simple. ¿De qué le haces? No se. No se. Que chulo, tío. Lo he dicho en varios capítulos ya, pero me gusta mucho la variedad de escenarios que tiene el juego. Vale, ya está, ya está. Está bien relleno. Estamos bien. Me gusta que va cambiando la biblioteca, ahora una cueva. Una ciudad. Que chulo, que bonito. Vale, está ahí arriba. Pues aquí había algo que brillaba. Creo, ¿eh? Sí. Para mí. Triaca. Cazadores de curiosidades, mira. Vale, vamos allá. Eh, vale. Una, eh, triaca. Una decoración hecha con más de 50 ingredientes de origen vegetal, mineral y animal que requiere más de un año de fermentación para exceder todas sus propiedades. Parece que acelera el desarrollo de las vulvas, lo que hace posible eliminar la infección tras realizar incisión. Una decocción es... Creo que ha dicho una decoración, ¿no? Creo que ha dicho una decoración. Ahí está, triaca, triaca. Qué curioso, ¿no? Desahidado de alguna. Lo que hace posible eliminar la infección tras realizar una incisión. Lo que hace posible. Posible eliminar la infección. Vale, vale, vale. Es como una cura de las buenas. Vale. Como el reflex a los músculos. No, pero es momentánea. Vale, sí que voy a necesitar esto, pero a ver. Dejamos alisquear primero. Y luego ya vamos a la grana. Ah, sí, ya vamos a dar otra vuelta ya. A ver, aquí, aquí. No hay nada. Vale. Acepto. Vale. Ah, vale. Aide-me-me avec ça, ¿tu veux? Oui. Que pasa. Je n'y arriverai pas toute seule. Tu veux bien m'aider? Si tu veux. A ver, tu activaste el caballido, claro. A ver, tu tienes que hacerlo tú solo. No sé por qué no me va a hacer la opción antes. Vale, a ver si para. Creo que es aquí. A ver si para automáticamente. ¿Ves? Fala automáticamente el juego, eh. Demasiado guiado. Igual se puede quitar, eh. No lo sé. Pero... La punta normal, baja... Normal. Se nos poco rollo. Vale. Objetos, objetivos... Tutorial, no lo sé. Objetos, no lo sé. Objetos, no lo sé. Un retículo. O sea, que os hará disparar. Especie de monjes. Vale, vemos que todos son aprendices, eh. Nos han puesto aquí. Todos niños pequeños, aprendices. Esto sí. Es que no sé tutorial. Yo creo que ya no. No sé. Voy a dejarlo así. Está bien. Eso está perfecto. Vamos a poner baja. Para hacerlo un poquito más difícil. Venga. Venga. de la caja, mujer ¿esto podemos mover ahora? ah, vale, tienes ruedas también muy bien, muy bien ha parado de hacer el esfuerzo he probado a ver si podía parar de hacer el esfuerzo pero tenemos que meter a ver esta, a ver ¿y por ahí puedo pasar? sí, 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 sí muy bien, muy bien de acuerdo genial 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 muy bien, Rodrik, muy bien pero claro, necesito... vale, que ponerlo ahí abajo aguanta, eh Rodrik, aguanta, eh eso es poco a poco parece que tenemos un nuevo amigo Rodrik perdido perdido a ver, suelta, ¿por qué pasa? vale, ok vale, ok, sí mea culpa no, aquí, aquí ya, eso es oh, ya está automático lo ha hecho sin moverse lo ha hecho con la mente el chaval jaja no 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 sé, ¿por qué se ha puesto así? lo vuelvo a mirar respetido, pero pero el que está para arriba no ha hecho nadie ¿has bajado sola o algo? ah, vale, vale ok uy esto huele mal, eh ya está el libro qué chulo de un momento a otro no ya están aquí uff no, no 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 no vale con sacarle sangre vale con matarle ¿no? y chuparle todo lo que tenga estoy preparada más que preparada vale 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 le puedo dar órdenes le puedo dar órdenes ¿cómo las cosas han podido hacer? no toma no lo Ya le va a leer. Vale. No. Ahora. No, tranquilo. ¿Dónde te has pasado? Vale. ¿Qué podemos crear? No, que es la piedra, la piedra, la piedra. Un rareto. Unas gafitas. ¿Qué hemos cogido? No me lo ha puesto. Unos binóculos. Piedra de lectura, mira. Estos siglos de ignorancia nos han multiplicado las teorías sobre cómo funciona nuestra vista. Al principio creíamos que el ojo enviaba rayos que revelaban los objetos que nos rodean. Hasta que nos dimos cuenta de que era el contrario. Más tarde se empezaron a encontrar soluciones para los problemas de vista. Un buen ejemplo de ello fue la creación de toscas gafas que mejoran la vista de cerca. Como con lupas, ¿no? Un buen ejemplo. 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 Aquí estamos en cuanto al ritmo. Cuando quieres. Para ti. Y me voy a prendra right thing. Un segundito, ahora ven Continuamos Tendrá el perricho ladrando No se veía el que era, perdón Ni la droga Joder Un incendio C'est nous qui avons Le grand inquisiteur Est encore à l'intérieur Je n'en sais rien moi Allez voir Et donnez l'ordre de l'évacuer Tant mieux pour nous Profitons de ce bazar Vale, ultimo objeto Extinguish Extinguish Este Despídete Despídete Vale Vale Yo que feo de rata Genial Volta a la vostra Tranquil Comiendo Que aproveche ¿Esto serviría también con eso? Que guay Que chulo Que bien Viene genial Eso viene genial Ah vale Es por aquí O eso creo Vale Vale chiqui Entonces aquí No Por aquí no ves Ah vale vale Aquí hay una tiendecita de estas Vale Entonces esto Hacemos un minus de estos Eso es Genial Que cosita Es que en otro capítulo Nos perdimos algo atrás Por avanzar por el lado Erroneo A ver ¿Qué es esto? A mí ya puedo usar la onda Para lanzar luminosa Mejor a veces Fabricación de la munición Luminosa Al final Me vendrá muy bien Vale Ok Este carrito de alquimia Como lo quieran llamar Muy chulo eh Con su polvito ahí abajo Muy práctico tío Bueno Otra vez Se lo siento Rodric por marearte Pero ¿Qué ha pasado? Ah ¡Mierda! ¡Ey! ¡Tú trabas! ¡Tú trabas! ¡Puta! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha entendido el mundo dentro? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ya pero por aquí mejor y aquí abajo no no nos podemos esconder en ningún sitio que me quieres decir si lo he visto lo he visto ahí el bicho este no sabe que eran cascos pero vale es que es un tipo duro Rodri come donde vamos a parar y este no lo puede tumbar a ver si va el para allá pues mira hijo joder amor joder tu casa a comer turrón ah bueno están aquí las artillas para comerle pero bueno no pasa nada hubiera estado más divertido con las artillas pero lo hemos conseguido que es lo importante que guay que ¡Ale! 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 ¡Salta! ¡Ferruye! ¡Se brúe derrière! ¡No te aproche! ¿Qué es que tu fais? ¡Podrigues! ¿Que es que esta va? ¡Curre! ¡Presque! ¡Ale! 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 ¡Vamos, vamos, va, va! ¡Fuera, fuera! ¡Ale! ¡Para aquí! ¡Ale! ¡Qué porránéis, te da igual los libros de cual tío! Otro toddododío ¿La senda de las rosas? Capítulo 11. ¡Con vida! Pues nada hasta aquí vamos a dejar capítulo número 10 de como se llama El Camino de las Rosas o algo así de esta aventura por la universidad por la biblioteca y por el subterráneo de la biblioteca y con la aventura de, bueno, ahí se ha conectado el gran amigo Alba Primera 1 y con nuestro amigo el nuevo Rodrik ya tenemos un nuevo amigo, falta Arthur que estará preso, el pobre hombre igual ya está Caput, pero bueno, esperemos que no esperemos que poder rescatar la comida y vamos a intentar curar a nuestro hermano, ¿no? hacer que esa enfermedad, que supuestamente es el germen a raíz de la la cura mundialmente de la peste pero bueno, nosotros vamos a querer salvar a nuestro hermano y que la mácula no nos flote, claro porque imagino que tendrá que brotar la mácula para poder sacar el antídoto, ¿no? pero claro, nuestro hermano se perdería en ese proceso se perdería, bueno, se moriría se perdería está esperando al pobrecito Lucas está ciego, pobrecito, va a necesitar las gafas va a necesitarlas ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos!